Aquí estamos otra vez Además, mi papá está bien callado ahí afuera Voy a checar qué está haciendo ¿Qué está haciendo? Hola, ¿estás trabajando ahora? Ejercicio Sí, estamos haciendo ejercicio ¿Y tú? ¿Qué estabas haciendo? No lo estamos viendo de tele ¿Estás haciendo la tele? Sí Mira, ya estamos ¿Qué estás haciendo? Hola, ya estás nerviosa Hola, 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 hola mi gente bonita ¿Cómo están? Aquí estamos, miren, ahorita Tenemos un poquito de tiempo Haciendo los estiramientos Haciendo un poquito de ejercicio Porque, como ustedes saben La verdad que llega uno En estos tiempos ya Cualquier enfermedad se te pega uno Yo he padecido un poquito ahorita De, he padecido un poquito de colesterol Y pues, grasa en el pecho He visitado al doctor y me han dicho Que necesito hacer un poco de ejercicio Y tratar de caminar un poco más Porque, como ustedes saben Mi trabajo no hago, se puede decir que ejercicio Solamente estoy ahí sentado Y pues, él dice que tenemos que Tenemos que hacer ejercicio Estiramientos para el cuerpo Y tratar de sudar un poco Quemar un poco de grasa Y pues, aquí estamos Ahorita Tratando de hacer eso Y pues, poco a poco Vamos a tratar De bajar De bajar el colesterol Y pues La grasa En el pecho O en el corazón Perdón Y pues Vamos a ver ¿Y a cuánto tiempo llevamos? Un tiempo más A ver que A ver que Que resultado nos da Ahorita llevamos Ya llevamos Que se puede decir Dos meses Casi tres meses Y Este A lo que tengo Ahorita ya Me empecé A lo que tengo de tiempo He bajado nueve libras Nueve libras Y Aquí estamos Estamos tratando De ver si podemos Bajar unas pocas más Mi gente Espero de que No se me aburran Con nuestros videos El mío y el días So Por ahí Este Les encargo eso So Espero no Repetirles lo mismo Cada vez Cada vez Lo mismo Trato de De Grabarles diferentes Episodios Este Cada vez que les pongo Por ahí uno So En un momento Regresamos Con diferentes Con diferentes Este Maneras de De ejercitarme Bueno mi gente Te voy a decir Si estás Te viendo De ejercicio Manda Estás Te viendo De ejercicio Si me estoy Estirando Todavía Tengo que Estirar Los pies Para que Después No se me Acalambre Porque luego Te duele Pero Es estirar No soy Perfecta Rato Rato Nuestra Nuestra forma Nuestra forma de Vivir Se dice Nuestra forma De vivir Pero si Hemos estado Haciendo ejercicio Por tres meses Y pues nos ha ido Bien Yo he perdido Diez libras Muchas veces Muchas veces Como que Me decepciono Porque pues No se nota Verdad Pero Después Como me dicen No lo vas a notar Rápido Pero vas a notarlo Ya en tu En tu cuerpo Cuando empieces a sentir Que los pantalones Te quedan aguados Y si Ya se está notando Porque Pierdes como pulgadas Y todo Y se siente bien Entonces Por eso yo pienso Que cada quien Como Es a tu propio ritmo Cuanto puedas Y como puedas Y cuando puedas Pero no te rindas Es lo que dicen Y como dije Ya llevamos tres meses A veces que así hicimos Y hay veces Que no hacemos ejercicio Pero Lo que importa Es que estamos Intentando Y echándole ganas A que Salga todo bien ¿Verdad? Y que Podamos perder peso Pero si Ya Nos está yendo bien ¿En tu? ¿En tu? Ella es nuestra entrenadora ¿En tu? ¿En tu? Dile que nada Porque yo no sé ¿Cuánto peso Has perdido? No No es que yo no me peso Yo más Lo hago para Que Además también Flaquita Para animarlos Sí Para animarlos a ellos A lo mejor lo ocupo Pero yo siento Que no ha perdido nada ¿A tu de acá? ¿No te sientes bien tú? Yo creo que Te perdiste 100 libras ¿Ya? 100 libras Pero te sientes bien tú ¿Verdad? Haciéndolo Sí Ya con el tiempo El cuerpo se va acostumbrando ¿Verdad? O sea Es nada más De ponerle práctica ¿Tú cómo te sientes? ¿Te sientes a gusto Haciendo ejercicio Bueno pues este Como les platicaba Pues yo De principio Cuando empecé Empecé con una huevonada Tremenda Que yo llegaba Fastidiado de mi trabajo Y solamente sentarme En el sofá Comía Cenaba Y me Sentaba en el sofá Bañarme Y a dormir Y últimamente Como que Yo solo me estaba Me estaba como ahogando Por lo mismo ejercicio Que hace falta uno En el cuerpo Solamente te queda La comida Que no No trabaja muy bien Al estómago Para que El estómago La dijera Eso sí Empecé a hacer ejercicio Y ahorita Cuando ya lo Lo este Practique Pues no voy a negar Da un poco de huevonada Pero pues Tiene que esforzarse uno Y pues Basado en lo que uno tiene Ahora Pues ¿Los resultados? Tienes que este Tienes que entender Que es por su propio bien Los resultados Espero Nos va bien Todavía Y tampoco No nomás es el ejercicio También es como El comer mejor Tratar de mejorar La Nutrición un poquito más Ajá La manera en que tú comes Como Puedes comer Mucha gente dice Que no comas Como comida chatarra Y todo eso Pero no es de dejar La comida Como De un solo día Como junk food Es como Limitarte A lo que tú comes ¿No? Como que comer menos Comer menos Comida junk food Como dice Elías Tratar de limitarte A lo que tú comes Pero pues No somos aquí Sabrinos No sabemos No podemos decir Que sabemos Pero Con lo que hemos Intentado Nos está funcionando Y estamos viendo Resultados O si estamos viendo Resultados Significa que es algo Bueno ¿Verdad? Pero sí Aquí les vamos a enseñar Un poco de ejercicios Que hacemos Y ahorita regresamos Con ustedes Un poco de ejercicio Mijes te llamamos el ojo que has dicho, así es, ya ves, ahora vamos a hacer el Jumpro y luego, ok, ahora vamos a hacer el Jumpro Esta es una más, es una más, más para arriba de los pies! Es un poco difícil, verdad? Pero bueno, con mis hijas, aquí estamos, motivándonos uno al otro, entonces, como miran, este que está aquí al frente, es así, ya se miró ¡Tiempo! Ya me pongo Bueno, te miras cuando se nos va otro ejercicio otra vez Ok Ya vamos a hacer, esto es cierto, con más agua vencido de ingreso ¡Con shopping ya! Aquí estamos otra vez, otra más, como les digo aquí, mira que tengo aquí por al lado, dejaba un poquito más, y ahora, bajo 10 kilos me parece, y bueno, mira, uno al otro nos motivamos, ok vamos Vamos para adelante, poco a poco, debemos, a, mejorar un poco, en, lo que tenemos, perfecto, como saben mi gente, ya que uno llega a uno ¡Tiempo! 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 Ahora sigue, este, que es codo con rodilla, lo hacemos por 45 minutos, segundos, codo con rodilla, por 45 segundos solamente Aquí estamos, haciendo esfuerzo, a veces me da ganas de tirarla toda allá, pero, a mi una vez, cuando trato de, un tiro o dos, noto la diferencia Ésta va fuerte Y de aquí, pues, con bot Northwest Going견 ¡Tiempo! Ahora vamos ha, hacer sentadilla, y, brinco Esto es lo más difícil ¿Qué? No me gusta hacer si está bien está bien que pares pero nada más porque vas a tomarte un break significa que tienes que parar completamente y ya le tocó perder ahora me toca a mí ahora me toca a mí y vamos a ver cuánto cuando me toca a mí chile mole estamos mi gente miren que ejercicio se me cansaron se me cansaron ella pero yo no, yo lo perdí me toca me toca también me toca vamos a echarle chile mole también no voy a quebrarla como se llama? como se llama mamá? los tobillos no salimos nerviosas posiblemente ya perdió vamos a ver chile mole uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve les va a ganar Yamile vamos colgando vamos a ver ahora la teacher como le va vamos otra vez en ella aquí estamos uno uno tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve vete 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 me toca a mi hijo otra vez le encanta y vamos una vez más vamos a hacer dos o tres veces yo voy a cantar la cajón chile, mole, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vamos a hacer las gafas chile, 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 chile chile, chile, chile me fui saltando como maní chile, pero me la hecho mas reos e ahora vamos con mi hija la más grande de todas Vamos una vez más Me esta saliendo muy fuerte Le estoy dando bajo Tienes que arrastrar la cuerda Este es mas rapido Una vez mas Ponla Miren a mi pa como va a ser chapuza No ya chapuza es que lo que estamos haciendo Quiles, Forester Uno dos tres cuatro cinco seis siete OCHO V Raw V TW私 Teo El para que te Chingo ¡Ya! ¡Tengo los 30 amigos! Y bueno... Este... Mira mi gente, yo cuando canto también hablo, me coloco Me equivoco Yo creo que les vale más dándole vueltas a la a la rienta que a brincar Bueno Vamos a comenzar con la primera Ahora es Ahora vamos a hacer como ejercicio ya más que tiene que ver con el abdomen con lo que es la panza, el abdomen Vamos a hacer... ¿Cómo se llaman estos? En inglés se dicen push-ups No sé cómo se dicen en español Nosotros le decimos abdominales o lagartijas Lagartijas, eso Vamos a hacer lagartijas Hay lagartija de mujer y hay lagartija lagartija de hombre Yo hago las lagartijas simples que es donde mujer Yamile atenta a hacer las de hombre si ya le están saliendo mi pa hace las dos lagartija de mujer y lagartija de hombre Pero si ahora nos toca hacer las lagartijas Ella hace a las mujeres porque está más difícil, ¿verdad? No, try to do that Trata de hacer las normales las que puedas Ella además hace a las mujeres porque está más difícil, ¿verdad? Es que están muy difíciles pero no tengo la botana o apago y la espalda 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 hasta el agua engorda uno Mira, todo este pelo estaba negro pero ya está haciendo blanco Ok Aprovechando aquí en este tiempo que estamos aquí le queremos enviarnos grandes saludos a toda nuestra gente que se ha suscribido en especial a la señora Ofelia Camacho por ahí que nos ha apoyado en todos nuestros videos Muchas gracias Bendiciones cualquiera que se encuentre y esperemos que les siga gustando nuestro contenido Gracias y nos vemos Vamos Saludos a Ofelia Camacho Bienvenidos al canal de Serafín y Elías el canal de la familia Saludos a Ofelia Saludos Por favor Gracias por suscribirse Música 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 a quien le quiere mandar saludos hijo leslie ok ok hija saludos por aquí de nuestro canal ya sabes que aquí te estamos esperando también nos deja solos aquí como tú sabes también te gusta hacer un poco de ejercicio con nosotros bueno no mucho pero aquí estamos no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!